Bueno, el 16 de diciembre de 2017, el New York Times, el Washington Post y Político y otros médicos de comunicación muy grandes, informaron simultáneamente de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha desarrollado durante años un misterioso programa sobre ovnis. En el presupuesto anual del Departamento de Defensa, que ya llega a los 700.000 millones de dólares, era casi imposible localizar los 22 millones de dólares que se gastaron en el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Es el Advanced Aerospace Threat Identification Program, Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Esto es lo que quería el Pentágono, comenta el periódico New York Times, que entrevistó a varios participantes del programa y tuvo acceso a documentos para elaborar su exclusiva. Bueno, según datos oficiales, este programa dejó de existir en 2012, pero los participantes entrevistados por el New York Times aseguran que el programa ufológico sigue existiendo. Entonces, el 28 de mayo de 2019, el Washington Post publicó este artículo, Los ovnis existen y todos tendremos que adaptarnos a ello. UFOs existen y todos tenemos que adaptarnos a ello, en el periódico más importante de Estados Unidos. El autor es un profesor de política internacional, argumenta que el debate general sobre los ovnis ha pasado de los ovnis ha pasado de ridículo al interés serio, gracias a las revelaciones del Pentágono de que sí existió un proyecto de investigación sobre ovnis y a numerosos testimonios de pilotos que lo fundamentan. Y dicen lo siguiente, Parece ser que los organismos oficiales del Estado reconocen ahora que los ovnis existen aunque no usen este término literalmente. Lo hacen porque el número de pilotos que informan sobre ovnis y cuasi colisiones en el aire es suficiente como para llevar un mejor registro. No dicen que estos ovnis sean extraterrestres, pero tratan de desestigmatizar a quienes declaran haber visto un ovni. A propósito, el portavoz del gobierno alemán es mi ex jefe. Cuando yo trabajaba en la ZDF, televisión alemana, en 2002, creo, él era mi jefe, entonces creo que me reconoció y después de esta conferencia, cuando dijo quiero ver este artículo del Washington Post, yo lo puse en mi iPad y yo vino a mostrárselo. Y él dijo, ah, interesante. Ah, pero eso dice objetos extraterrestres. Y yo dijo, sí, pero yo he preguntado, objetos voladores no identificados y no extraterrestres. Bueno, supongo que si hay un secreto militar, el portavoz del gobierno sería la última persona que sería informado. Entonces, ¿realmente no hay encuentros con ovnis en el ejército alemán? Hace un par de años conocí a un hombre. Es un general jubilado del ejército alemán. Estaba en el público durante una de mis charlas. Al final se acercó y me dijo, muy interesante, hay algo que quiero decirte para completar el panorama. Y, por cierto, yo tuve mi propio encuentro con un ovni. Y yo dije, ¿qué? ¿Tu propio encuentro con un ovni, este general? Él es un doctor en medicina y tiene el rango de general. Y este general, jubilado del ejército alemán, había trabajado durante 14 años en altos cargos del gobierno, incluyendo el Ministerio de Defensa y el cuartel general Scheib de la OTAN en Bruselas. En la tarde del 5 de diciembre de 1982, le llamaron para una misión de rescate. Se trataba de una persona mayor que había sufrido un paro cardíaco. Al no haber helicópteros médicos de emergencias disponibles en la región, se llamó al ejército para ayudar con su helicóptero de búsqueda y rescate. Le llevó algún tiempo a reanimar a aquel anciano y le trasladaron en helicóptero a un hospital en la ciudad de Sele. Y cuando llegaron allí, tuvo otro paro cardíaco. Los sanitarios comenzaron a correr por el pasillo. Una enfermera vio al antiguo general todavía exhausto por haber reanimado al paciente y les ofreció café a él y al equipo del helicóptero antes de que volvieran a su base de Faspeac en Baja Sajonia. Entre la medianoche y la una del 6 de diciembre, volvieron a subir a su helicóptero. Aquella noche hacía muy mal tiempo, nubes bajas y llovizna. El helicóptero volaba a poca altura, unos 50 metros sobre el nivel del suelo y unos 20 metros sobre las copas de los árboles. Y cuando llegaron a esta zona, a ver, este es el trayecto, ¿no? Y cuando llegaron a esta zona, por aquí, cercana a la pequeña ciudad de Eshede, repentinamente vieron unas luces brillantes a su izquierda. Y dice, nos preguntamos, ¿por qué crece dentro de las nubes? Era una luz muy brillante, comparable a la de un foco, pero tenía un carácter distinto. Él lo describe como una luz muy brillante, de color verde-blanco, que no dañaba la vista y fluía de manera continua, según él, como el agua de una fuente. Y voló en paralelo a ellos, a una distancia difícil de determinar, que él calculó unos 100 metros. Ellos volaban a 160 kilómetros por hora. El piloto dijo al mecánico a bordo, ¿quién vuela ahí con el tiempo que hace? Se preguntaron si sería alguna aeronave secreta. Decidieron llamar a la torre del control del cercano aeropuerto de Langenhagen para comprobar si había tráfico, pero el controlador respondió que solo tenía en pantalla el helicóptero y nada más. La extraña luz acompañó al helicóptero durante uno o dos minutos y de repente giró bruscamente el ángulo recto hacia ellos. Todos se asustaron y el piloto dirigió el helicóptero rápidamente hacia abajo, a la derecha. Y cuando la luz había llegado a unos 10 metros del helicóptero, el general oyó interferencias de radio en sus auriculares. El mecánico de a bordo gritó, ¡Cuidado, vas a chocar con los árboles! Entonces, el objeto cambió muy rápidamente de dirección y salió disparado hacia arriba, donde desapareció dentro de otra nube brillante. Felizmente, el helicóptero se detuvo sobre un pequeño lago en el bosque, donde el piloto logró estabilizarlo. Se mantuvieron suspendidos ahí durante unos minutos para ver si regresaba la luz y para tratar de digerir lo que acababa de ocurrir. También llamaron al aeropuerto de Langenhagen para comprobar que realmente no había más tráfico en la zona. Pero el controlador insistió en que estaban solos. Y añadió, Pero os hemos visto hacer una maniobra extraña. Al cabo de un rato, continuaron su vuelo de regreso a Fassberg. Y el tiempo era tan malo que tuvieron que abrir la puerta para aterrizar. La luz, según me dijo, tenía una increíble capacidad de maniobra, más allá de nada que hubiera visto antes. La ley de la inercia no parecía afectarle, por lo que no está seguro de si se trataba de un cuerpo sólido. Aparte del ruido en la radio, no hubo interferencias físicas con el helicóptero. No se apagaron los instrumentos ni nada parecido. Tras aterrizar, los cuatro hombres hablaron del incidente y decidieron no informar sobre él, por temor a perder su buena reputación y sus licencias de piloto. Mi interlocutor guardó silencio sobre este incidente durante décadas, hasta que leyó el informe Cometa francés en 2012, y ahí vio informes de avistamiento de varios pilotos que habían visto esferas de luz parecidas. Por este motivo, decidió hablar en público sobre su propia experiencia, aunque anónimamente. Y yo le dije, ¡qué interesante! Entonces, sí que hay casos de ovnis que participaron con participación militar en Alemania, pero ¿por qué no hay un interés oficial por el tema? Y él me respondió, Robert, debes entender que Alemania era un país ocupado. Déjame que os muestro otra vez este mapa. ¿Veis la zona de ocupación estadounidense en el sur, allá? En el sur oeste. En Baviera, en los estados de Baviera y Hesse, la zona francesa está aquí en el oeste. Y también había una zona británica. Los británicos ocupaban la parte norte de Alemania occidental. Y tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania no fue un estado soberano hasta 1990. Podría ser que las autoridades alemanas sean un caso excepcional, que no se ocuparan de los ovnis. La supremacía aérea estaba dividida entre los aliados. El general dice que esto hizo que las autoridades alemanas acabasen de alguna forma resignadas y temerosas de asumir responsabilidad en sus propios asuntos. A lo largo de los años, esto ha quedado institucionalizado. Siempre que ocurría algo extraño, los alemanes estaban encantados de dejárselo a las fuerzas aliadas, sobre todo Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y es muy posible que fuera así, como muestra el siguiente caso. Este caso se produjo el 13 de agosto de 1976, ahí en el norte de Alemania, entre Diepols y Peter Sagen, hacia las 17 horas. Es un encuentro ovni. Resumen, el piloto de una avioneta Piper Arrow PA-28 volaba a 3.500 pies cuando percibió una luz extraña que se acercaba desde el norteste a sus nueve horas. Entre tres y cinco minutos después, el objeto se acercó y adoptó una posición fija junto al ala izquierda de la Piper. El objeto tenía una forma ovalada de un color amarillo muy brillante en su centro y con su contorno difuso y llameante de color naranja. Su diámetro aparcaba unos 3.5 grados de arco. De repente, la Piper hizo dos rápidos túneles de 360 grados, de los que el piloto tuvo que recuperarse manualmente. Se dio cuenta de que había perdido unos 500 pies de altura durante la maniobra de túnel y recuperación. Cuando volvió a comprobar su panel de instrumentos, descubrió que la brújula magnética giraba en el sentido de las agujas del reloj, tan rápido que no podía leer la cifra en su ventanilla cuadrada. Al mirar de nuevo hacia afuera, vio que el OVNI seguía detrás de él. Parecía que él también había perdido la misma altura. El piloto volvió a ascender hasta su altura de crucero y llamó por radio a la torre de control del aeropuerto de Hanufa, al este de su posición. El controlador aéreo le dijo que el radar mostraba tanto su avión como otro objeto cerca de él. El controlador dijo que se enviaría un avión para investigar. Poco más de cuatro minutos después, dos reactores F4 Phantom de la fuerza aérea estadounidense llegaron a su izquierda y derecha volando a 400 a 500 millas por hora. el avión de la derecha estaba ligeramente más bajo, más cerca y más avanzado que el de la izquierda. El piloto estaba seguro de que eran aviones estadounidenses. Justo al llegar los dos aviones, el OVNI aceleró hacia adelante y después hacia arriba en un ángulo de unos 30 grados sobre la horizontal, girando a la derecha y pasando por delante de su avioneta. Rápidamente se distanció de sus perseguidores y se perdió de vista en cuestión de segundos. La brújula acabó volviendo a funcionar con normalidad tras la desaparición del OVNI. El piloto se llama Wilfried Detring y este es un croquis que hizo él, que fue publicado por primera vez en 2004, creo. Pocos, y esto es interesante, pocos minutos después de su aterrizaje, un vehículo militar sin placas de matrícula se acercó a su avión y cinco hombres trajeados se bajaron de él. No dijeron para quién trabajaban. Le llevaron a una habitación subterránea en el terreno del aeropuerto donde había un hombre sentado tras un escritorio. Dos de los hombres abandonaron la estancia. Los demás empezaron a hacerle preguntas detalladas sobre el avistamiento. Sin embargo, él tuvo la impresión de que uno de los hombres era americano. El interrogatorio se prolongó durante tres horas. Tuvo que repitir todo su relato de acontecimiento muchas veces y responder sobre detalles técnicos. En un momento dado, le invitaron cortesmente a leer y firmar un impreso en alemán. Decía que se comprometía a no relevar jamás los detalles de su avistamiento ovni. El piloto rechazó valientemente firmar el formulario a pesar de que le dieron a entender claramente que podría suspenderse su licencia de piloto si se negaba. Después de esto, finalmente le dejaron marchar. Más tarde se descubrió que parte del tren de aterrizaje del avión y del cigüeñal del motor estaban magnetizados de forma fuerte y permanente. Fue necesario sustituirlos más adelante. ¡Gracias!